hey cracks como se encuentran yo soy capi y como podrán ver el día de hoy nos encontramos en una cancha totalmente azul como ustedes sabrán andamos probando canchas perronas y ésta sin duda se lleva un 10 y es por eso que el día de hoy venimos con un vídeo bastante perrón bastante chulo vamos a ver un skill un regate un movimiento como ustedes lo quieran ver del mismísimo mané jugador de liverpool el cual se lo hizo a nada más y nada menos que a neymar por lo tanto quiere decir que si se lo hizo a este crack este skill tiene algo más allá algo que lo hace bastante efectivo así que el día de hoy cracks vamos a aprender este movimiento así que empecemos lo primero a tomar en cuenta es realizar este skill este movimiento con rivales que nosotros sabemos que son muy rápidos que tienen una velocidad de reacción bastante acelerada que sabemos que a cualquier movimiento y reaccionan muy muy rápido como es el caso de neymar que sabemos que es muy hábil ojo esto no quiere decir que solamente con esta clase de rivales funciona lo que quiero dar a entender es que es más efectivo con esta clase de rivales porque a veces si lo realizamos con jugadores que no sean tan hábiles que no son tan buenos que tal vez apenas están empezando a jugar fútbol como nosotros hacemos tantos movimientos en muy poco tiempo a veces esta clase de jugadores no logra percibir todos estos movimientos y se van con lo primero que ven o simplemente sin hacer nada no se van con el movimiento no se van con la cinta y no es que hayamos hecho mala jugada sino que este skill no es para esa clase de jugadores lo segundo importante es que durante todo el partido nosotros estemos realizando diferentes skills o diferentes movimientos en donde debemos anotar nuestra velocidad enseñarle el poder que tenemos al rival y hacerle creer que nosotros podemos hacer cualquier jugada así de rápido por lo tanto a lado de hacer esta clase de movimientos esta finta como el rival tiene esa idea de ti de que vas a salir rápido en cualquier momento esto hará más creíble y será más efectivo esta clase de skill cuando lo aplique y tercero hay que tratar de hacer el movimiento lo más creíble posible utilizar nuestro cuerpo al 100% para que el rival se la crea y poder burlar al rival casi casi sin tocar el balón que es el objetivo de este movimiento ahora para practicar este movimiento principalmente debemos estar de frente al rival y para comenzar con el primer movimiento lo que debemos hacer es realizar un pequeño salto y caer prácticamente junto al balón con esta pierna de apoyo que va a ser en este caso la no dominante y la dominante va a ser en este mismo movimiento una especie de apertura en donde vamos a estirar nuestro pie y cómo empezar a hacer el engaño al rival lo siguiente es una vez que hayamos dado el salto que les había comentado anteriormente vamos a bajar de inmediato nuestro centro de gravedad y vamos a mover nuestro pie realizando una finta como de que nos vamos a llevar conduciendo el balón todo esto debe ser al mismo tiempo y muy muy rápido con este simple movimiento bien aplicado y utilizando nuestro cuerpo al 100% el rival por ende aquí ya va a tener que digamos que irse a un costado irse a la dirección en donde nosotros le vamos a hacer creer que vamos a salir conduciendo el balón pero en realidad jamás vamos a tocar el balón lo que sigue creo que es lo más sencillo del skill es simplemente realizar una croqueta al estilo de iniesta y llevarnos sin ninguna dificultad el balón y en este momento ya todos estarán aplaudiéndote ya estarás firmando autógrafos ya estarás sacándote selfies con tus fans porque ya te habrás burlado y humillado a tu rival y 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 Espero les haya gustado el video cracks Es un video que han estado pidiendo bastante en el canal Y como ya saben que nosotros los amamos Aquí tienen su video Sin duda no olviden apoyarnos con ese grandioso like Comentar en la parte de acá abajo Que el próximo video quieren ver De algún otro jugador o algún skill en específico Déjenlo en los comentarios Y por supuesto si no están suscritos Suscríbanse activando esa perrona campanita Y por supuesto no olviden entrenar bastante cracks Para que este skill, este movimiento Lo pueden aplicar en la recta o en el partido de fútbol Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video